Hoy es domingo. Llevamos desde el lunes a piñón dándolo todo. Te estás portando como un campeón de la escritura. Vamos a parar un poquito el carro. En nuestra planificación para escribir una novela de 50.000 palabras en un mes, es fundamental que pensemos en los descansos. Acuérdate de que no eres ninguna máquina y que el cerebro también se comporta como un músculo. Bueno, a lo mejor no le salen agujetas ni se sobrecargan como si fuera un bíceps, pero sí que se puede saturar y eso significaría un bloqueo. Y de verdad que tú no quieres eso. De modo que establece descansos obligatorios a lo largo de todo el mes. Si estás siguiendo mi recomendación de escribir 2.000 palabras al día en lugar de las 1.667 que te suelen decir, eso significaría que tendrías 5 días libres a lo largo de todo noviembre. Pues nada, distribuye esos 5 días libres a lo largo del mes. Como tú prefieras, todos los domingos, todos los sábados, todos los viernes, el día que tú prefieras dependiendo de tus propias circunstancias. También puedes tener otro truco que es designar desde el principio días en los que vas a escribir menos, que también es una forma de descansar. Por ejemplo, días en los que solamente vas a escribir la mitad, o días en los que vas a escribir, yo qué sé, una cuarta parte o una tercera parte de lo normal. Hazlo siempre con vistas a cumplir tu objetivo semanal. Estos días menos productivos planificados previamente harán que vayas más fresco y puedas tener bastante más descanso. Que de verdad, lo vas a necesitar. O si no, mira lo que decía un escritor reconocido como Henry Miller. La mayor parte de la escritura se hace lejos de la máquina de escribir. Y ya termino yo por hoy que también necesito un descanso y hacer vídeos un poquito más cortos. Te dejo ahora con Esther Gerrecuero que viene a contarnos cuál es para ella el consejo en mayúsculas. ¡Hasta mañana! Si tuviera que dar un consejo genérico para escritores sería que leáis mucho. Porque leyendo no solo encontráis fuentes de inspiración, sino que además os percatáis de las formas de escribir, de las formas de narrar y podéis ir absorbiendo todo eso y ponerlo en práctica en vuestros textos. Si fuera enfocado a la escritura, mi consejo sería que no tiréis la toalla. Que sigáis adelante, que perseveréis. Podéis conseguirlo. Lo importante es terminar la historia. Luego ya la corrigiremos. Luego ya le daremos una vuelta y cambiaremos lo que haya que cambiar. No tiréis la toalla. Puede que un día no podáis llegar a mil palabras. No importa. Lo importante es que todos los días escribáis un poquito. Y en el caso de Nanobrimo, la cantidad prima ante la calidad. Ya retocaréis después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!